Dice, si tú, siendo malo, dice la palabra, si tú siendo malo, si tu hijo tiene hambre y te piden pan, tú no le vas a dar una piedra, le vas a dar pan, ¿verdad o no? Entonces dice, si tú siendo malo o mala sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto aún más nuestro Padre que está en los cielos te va a dar a ti y a mí que somos sus hijas? Él te va a dar lo que tú estás anhelando, Dios te va a entregar lo que tiene que darte, pero tú tienes que aferrarte al Señor, a doblegarte a Dios, a dejar la rebeldía, a morir a Dios, a vivir en santidad. Dice, Señor, yo quiero ser esa semilla que ya no está plantada en el desierto como un rebelde, sino que está plantada junto a aguas de reposo, junto a aguas que me hacen florecer, que me hacen dar fruto, como esa semilla de mostaza, que sí es muy chiquitita, pero que dice que cuando florece es un árbol tan grande que hasta las aves hacen casa en ese lugar. Así tenemos que ser nosotras, un árbol grande que florezca, que desfruto, que demos palabra de Dios, que allí con su pastora, con la iglesia donde tú pertenezcas y vienes de otro lugar, a la pastora que Dios te puso como una gran sierva de Dios que quiero honrarla en este día, una gran mujer de Dios que Dios le ha puesto en su corazón de invitarme desde allí, desde el fin del mundo, desde Argentina, para venir a compartir palabra de Dios. Y lo que ella no sabía es que era un propósito de Dios, que era una palabra profética que ya habían lanzado sobre mi vida hace mucho tiempo y Dios la usó a ella. Esa es una mujer que sabe oír la voz de Dios. ¡Dale un fuerte aplauso, pastora! Pero tú tienes que ponerte codo a codo porque esto no es solo, es en equipo. Nosotros en nuestra iglesia tenemos más de 100 familias que trabajan codo a codo con nosotros todos los días. Visitan las almas, van a visitar al enfermo, al que está descarriado, al que no vino. Bueno, usted tiene que hacerse trabajo, tiene que traer un alma. Mañana domingo va a estar el pastor, mi amado esposo. Usted tiene que traer un alma, usted tiene que ponerse el objetivo. Digo, yo tengo que predicarle, tengo que decir, como sea. Así que ese manifiesto y patalea al diablo, la traigo igual. La traigo igual a buscar de Dios. Porque la obra no va a ser tuya ni mía, la obra es de Dios. Dios va a hacer lo que tenga que hacer en esa persona. Pero tú traes a la presencia de Dios. Que Dios se va a encargar de tratar con su vida. ¿Para qué? Para que también muera a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Y pueda ser libre, y pueda ser sana, y pueda ser restaurada, y pueda florecer y dar fruto. Para que puedas ser un hombre y una mujer con propósito. Una Débora, una Esther, una Rebeca. Yo sé que aquí hay muchas mujeres de Dios con un propósito grande. Este lugar va a ser en Pan D, va a ser California. Este lugar va a ser un semillero de hombres y mujeres de Dios que van a ir al mundo. ¿Cuántos lo creen? Por eso en este día, el Espíritu Santo de Dios quiere obrar. Cuando Él quiere obrar, nosotros nos podemos. Porque Él ya está aquí. Él está obrando en cada una de nuestras vidas. Y ahora va a ser tu relación entre tú y Dios. Aprovechar que Él está aquí, el Altísimo, el Excelso, el Grande, el Majestuoso, el que creó los cielos y la Tierra, está aquí. Tenemos el privilegio de que está aquí con nosotras. ¿No entiendes eso? Tienes el privilegio de estar ante su presencia. Y de contarle todo lo que te pasa. Decirle, Señor, yo renuncio a esto. A este mal pensamiento, a esta vida que me tenía condenada, a esto que siempre me tenía atada. Yo quiero ser libre, yo necesito ser libre de esa vieja mujer, de ese viejo pensamiento. Yo necesito ser libre, Señor, para poder dar fruto. Porque su Espíritu está aquí, su Espíritu está aquí, te trajo para hacerte libre. Él te trajo para hacerte libre. Para que aquello que no permite que florezca. Para que aquello que no permite que te tiene atada, que por muchos años te tuvo atada, te tuvo atada al pasado. Te lastimó el rechazo de tus padres, el rechazo de un esposo que fue malo, violento, agresivo. Que hubo adulterio, fornicación. Que te ha clavado una amiga un puñal en la espalda. De aquella persona que menos esperabas. Sentiste que te clavó un puñal en la espalda. Pero aquí hoy está el más fiel de todos. Dios, el único y verdadero, el que nunca, nunca nos falla, es Dios. Dios me hace sentir que ella, vos mujer, vos. Dios te dice así. Guarda tu corazón. Porque dé el mal a la vida. No importa si te traicionaron, si te clavaron un puñal en la espalda, siento tu dolor. Yo sé que hay un Dios que está contigo, que pelea la pantalla por ti. Que no bajen los brazos. Amén. Por eso en este día, como sabemos que nos vamos a despojar de esas cosas que a Dios nos le agradan. Amén. Entonces, lo heredaste. Siempre hubo adicción y lo heredaste. Hubo un puerto que se abrieron en tus antepasados. Sí. O tal vez tú los has abierto por dolores en tu infancia, en tu niñez, en tu adolescencia. Pero hoy te trajo el Señor para hacerte libre. Amén. De todo ese dolor. De toda esa angustia. De todo ese espíritu inmundo que te oprimen. Porque esta lucha no es contra sangre ni carne, dice la palabra de Dios. Sino contra principados y potestades de las tinieblas. Que habitan en las regiones celestes de maldad. Pero el Señor en esta noche, dice que donde está el espíritu de Dios hay libertad. Y que todo yugo se purle a causa de la unción. Que hay una unción. Que Dios ha depositado un manto de unción sobre mi vida que es una unción de liberación. Fuerte. Por eso en esta noche, en este día, perdón, vas a ser libre. Amén. Dios te trajo para hacerte libre. Para que te puedas despojar de aquello que a Dios no le agrada. De aquellas influencias que no te hacen bien. Que no te dejan avanzar. Que no te dejan llegar al propósito de Dios. Que no te dejan florecer. Que no te dejan dar ese fruto que Dios está esperando de ti. Por eso en este día, pastora, quiero que pasen aquí conmigo. Si tenemos allí una adoración. Quiero que se pongan de pie. Y pasen aquí adelante. Todas. Activen su fe. Pasen aquí adelante. Tomen sus pertenencias y vengan aquí adelante ante la presencia de Dios. Aleluya, Jesús. ¿Qué le vas a decir al Señor? Señor, yo me despongo de esa rebeldía. De ese tiempo que me te he dado vuelta a la espalda. Hoy reconozco que te necesito más que nunca. Que me levanto como una dégora. Que me levanto como madre. Ese instinto de madre que Dios ha depositado en la mujer. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer?